Ando entre perros viejos y gatos pardos Voy a contarte mis penas, loco, esto va pa' largo Una historia de nieve y sangre como el Fargo Sé quién está vendiendo, sé quién está comprando Respeta el código de barrio, no seas un chivato Aquí se sobrevive con favores y tratos Prefiero que me falte comida antes que tabaco Por aquí comen cuatro de un mismo plato Loco, me voy y me quedo, me voy y me quedo Nos gusta el beef como entre gongora y quevedo A mí me faltan manos, a mí me sobran dedos Yo soy más de salir del mercado, una con la botella en los huevos Irreal como la vida misma, real como el aire Muy poco puedes aprender al lado de un don nadie Haciendo dinero para gastarlo en la calle Yo tengo amigos, colegas, hermanos, primos y compadres Y yo no soy más que nadie, me fui con la Black & Decker Y volví con la bolsa cargada, demonia, lo paneque Yo tengo una 7S, no tengo una 47 Tu dios está allá arriba, tentando para que peque Si quieres copiarme, quieres sonar así Tu prueba, rapearte mis temas A ver si se te pega algo de mí No soy príncipe azul, soy príncipe gris Nena, ni soy un caballero, ni mi barrio es París Si no te gusta lo que escuchas, cambia de mis horas Yo estoy llegando tarde siempre y viviendo a deshora Nunca verás tanto el cantar que de verdad controla Yo engancho el micro, vuelvo al juego y se acabó la broma Si no te gusta lo que escuchas, cambia de mis horas Yo estoy llegando tarde siempre y viviendo a deshora Nunca verás tanto el cantar que de verdad controla Yo engancho el micro, vuelvo al juego y se acabó la broma El resto de tu vida tú a mí me vas a echar de menos Como yo solo nace uno cada 10 milenios Sabemos hacer dinero como un gatillero Tengo un ángel como Tego, barrio navajero Dolores y mamorras, lo más duro que has escuchado Vivimos a las sombras como un preso condenado El Cristo de la buena muerte pa' dos mil resucitados Te llevamos a tu casa y te llevamos secuestrado Código de honor, respeta lo que has jurao Ahora tenemos poder, estoy recién exorcitao Las plazuelas hay estrellas, héroes desintoxicados Falsifican recetas pa' venderle al esmonao Yo estoy aquí, mi tumbao que me sobredimensiono Vamos a respetarnos, ves bajando el tono Está lloviendo, dice Arono, esclavo, cocolo Voy a vender todo lo que tengo pa' comprarte unos Manolo Si no te gusta lo que escuchas, cámbiate de droga Yo estoy llegando tarde siempre que el tiempo me ahoga Nunca verás dando el cante a la buena cantaora Yo engancho el micro y tres países se explosionan Si no te gusta lo que escuchas, cámbiate de droga Yo estoy llegando tarde siempre que el tiempo me ahoga Nunca verás dando el cante a la buena cantaora Yo engancho el micro y tres países se explosionan Hablo entre perros viejos y gatos pardos Voy a contarte mis penas como esto va pa' largo Una historia de nieve y sangre como el Fargo Sé que me está vendiendo, sé que me está comprando Lo van a despedir con el conemano Gracias.